El gobierno dijo que la lucha contra los avasallamientos continuarán en el país. Después del operativo en Santa Cruz, anuncia controles e intervenciones similares en Cochabamba. Luego de la intervención policial para desalojar avasalladores del centro turístico Kim en Las Lomas de Arena en el departamento de Santa Cruz, el ministro de gobierno aseguró que se hará respetar la propiedad privada y que la siguiente semana se prevé un desalojo similar en Cochabamba. Esta tarea en contra de los avasallamientos recién comienza en el departamento de Santa Cruz a cargo del ministerio de gobierno y nuestra prestigiosa policía boliviana. No vamos a tolerar que exista ningún tipo de caso de avasallamiento o tráfico de tierra dentro del territorio nacional y próximamente, en la próxima semana, nos trasladaremos a otros departamentos para luchar contra estos delincuentes. Tenemos todo un cronograma ya de actividades programadas en el departamento de Santa Cruz para sacar aquellos cabecillas de estos grupos de tráfico de tierra y avasallamientos en el departamento de Santa Cruz. Acto seguido, nos trasladaremos al siguiente departamento, aquí al departamento de Cochabamba, para luchar en contra de aquellas personas que están quitando el sueño y el fruto de años y años de trabajo aquí en el departamento de Cochabamba. Vamos a proteger la propiedad privada y también vamos a proteger a todas aquellas personas que han ganado sus recursos de manera limpia y honrada en nuestro departamento. Pero el comandante de la policía también asegura que se están realizando estrictos operativos para detectar a delincuentes quienes estarían avasallando tierras. El gobierno anunció la ejecución de un plan nacional contra los avasallamientos de tierras en el país. El comandante general de la policía trabaja en planes de intervención para hacer respetar derechos propietarios que son invadidos por presuntos loteadores. Esta problemática de avasallamientos está siendo tratada por la policía de manera muy concienzuda. Tenemos que munirnos previamente de todo el espaldo legal para poder accionar nuestros operativos. Tenemos que verificar que no se generen lesionados o enfrentamientos con la policía, que es lo que siempre ha estado velando este comando policial. Y vamos a desarrollar este trabajo de manera paulatina para dar cumplimiento pleno a la normativa legal que exige nuestro país. Advierten que se desplazará contingentes policiales a diferentes zonas de riesgo, como en Santa Cruz, para evitar enfrentamientos y otro tipo de saldos fatales. La policía inicialmente dialogará con estos sectores y posteriormente ejecutarán intervenciones a este tipo de asentamientos ilegales.